Yo, 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 new world, bitch, new guy Como Tony Montana toda la semana Vivo tan estresado con la baby y la fama La pausa me tardé en la chimba y no se traba Pido que se lo hiciera rico mientras le cantaba Si la calle me llama yo saco la globa Cuatro kilos de perillo, una ñeri que canta así plaza Si por volado me llevo a la tomba, eso ya pasó Si por virado me clava tu puta, solo sucedió Ey, you know, bitch, you got it Andamos todos pendeciendo con los metales Ustedes intentan copiarnos pero no les sale Ustedes intentan igualarlo pero no les sabe Rompo la city y todos van preguntando Que cuál es el nuevo nombre que está sonando Ellos ya saben cuál es el nuevo al manda En la joke town nadie coge canto Yo, hasta medallos estos pocos quieren un pedazo Pero es que en vejea no compartimos trazos Seguimos siendo los más costi de todo el pedazo Y no me dejo meter la vida de ningún payaso Que chimba se siente ser exitoso Pero eso no se lo aprendí a ningún baboso A doscientos por la autopista de oxido nitroso Bájate de esa nube que lo que tú escribes está horroroso Ronny, Ronny, todos van preguntando Que cuál es el nuevo nombre que está sonando Ellos ya saben cuál es el nuevo al manda En la joke town nadie coge canto Ronny, Ronny, todos van preguntando Que cuál es el nuevo nombre que está sonando Ellos ya saben cuál es el nuevo al manda En la joke town nadie coge canto Yo, papi, no me arranque que ando puesto all day Pa' esta fociata, hijo de puta, te toca tomar poté Si yo voy siguiendo la ruta y sin utilizar el way Si vos andas todo perdido, niño, esto no es tu race Y no se sientan ganadores Si en el 24 el MVP va a ser Jody, cabrones Si yo solito me doy la asistencia y me te goles Es que eres todo grande y yo soy rey por espeones Con mi wallet pa' Ey, ey Con el jord en la casa Con mi wallet pa' Esto no es más cabrón, tú sabes Andamos con la fucking new world en la casa You know This is the fucking new world, bitch Ha 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 Gracias por ver el video.